Estos días no he estado subiendo videos y lo tengo muy en cuenta. Para empezar, no se me había ocurrido hacer nada. Estos días estuve con mis amigos o jugando aquí en el FIFA o algo así. Es que una cosa es que ya no tenía más ideas, se me habían acabado las ideas, pero se me ocurrieron nuevas ideas. Ya tengo nuevas cosas que puedo hacer. Voy a subir más seguido videos. Tal vez cada cuatro días suba un video o cada semana suba un video. Oh, toma. De algo. Ya no va a hacer como antes. Lo tomaré muy en cuenta eso. Por favor, escribanme en los comentarios. Les voy a dar tres opciones. No, cuatro. Les voy a dar varias, ¿ok? Es el punto. Este... Solamente les digo que les voy a preguntar porque les voy a tomar su opinión muy en cuenta. Depende de la mayoría de votos. ¿Qué quieren que juegue? Si les parece bien el... Tal vez lo juegue el mañana y lo suba el viernes. Entonces, ¿qué quieren que juegue? Les voy a dar varias opciones. Uncharted. Uncharted. FIFA. Este... Clash Royale. Mujeral. Mujero. Y si quieren alguna cosa... Si quieren alguna otra cosa que juegue. Bueno. También puedo jugar al... Si quieren, puedo jugar al Nintendo Switch. Puedo jugar a Algo como Como esto No se si se ve Bueno, puedo jugar Puedo jugar Poké Tournament Minecraft Bueno, Minecraft no, eso es de Nii Rata Este Mario Rabbids LittleBigPlanet Mario Scab con Infinite Ratchet y Clank Ninjago, el videojuego De PS4 Knack, Uncharted 4 Y Justice 2 Si quieren algún otro juego en especial Nada me dicen Pero que no Si quieren otro juego Pues estará difícil Pero puede atraerlo Ustedes Díganme No, saben que Esos son los únicos doctores que tienen, ok Recuerden Free Fire 17 Eh, Poké Tournament Mario Rabbids Hero Big Planet Marvel vs Capcom Hero Big Planet 3 Marvel vs Capcom Infinite Ratchet y Clank Ninjago Video Game Clank